Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy se vienen raids de Darkrai, vale, que está brutal O sea, es el mejor día que he tenido con diferencia, ya lo vais a ver Pero antes de empezar os tengo que enseñar lo que conseguí en el día de ayer por la tarde-noche Ayer por la tarde-noche hice otra ronda de raids, no sé si hice 6 o 7 incursiones Y salí sin la cámara, necesitaba 2 horitas de raids con amigos, sin grabar, relajado, con música en el coche Charlando con ellos, disfrutando del juego al 100% Y conseguí, por aquí lo estaréis viendo, un Sandryu Shiny Sí, Darkrai no me salió, vale, pero saqué un Sandryu Shiny, no lo tengo, no lo tenía mejor dicho Así que estoy contentísimo de que entre raid y raid, haciendo Shiny Check, saqué un pedazo de Sandryu Shiny Que está increíble, así que después de tantos eventos buscando y pinchando a Sandryu al fin Saco uno Y eso no es todo, sino que la segunda cosa grande, épica, buena que saqué en el día de ayer Fue un Darkrai 98 IV Habría sido brutal sacarlo Shiny, pero bueno, tampoco vamos a pedir tanto Darkrai 98, me costó bastante de capturar, le hice un montón de geniales No sé qué día venir, cada vez he estado más nervioso Digo, a ver, no me sale Shiny y encima me va a costar un montón Capturar este 98, pero al final creo que en la cuarta Por la cola, solo me faltaban 4 Al final se acabó capturando, así que mi mejor Darkrai ahora mismo es un 98 Una vez que os he explicado lo que conseguí el día de ayer que no grabé nada Vamos a ver todo lo que he conseguido en el día de hoy Que hoy sí que lo he grabado todo y está brutal Pues primera raid de Darkrai del día de hoy Más de 30 raids llevo ya de este legendario y de momento el Shiny no me ha querido salir Le damos Y nada de nada, no va a ser Shiny Y va a ser otro malo más Esto me suena de algo, que no sea Shiny que sea malo Es como que me suena, como que ya lo he vivido bastantes veces En fin, voy a estar tirándole piñas y vamos a ir a otras dos incursiones que están ya abiertas de Darkrai Tenemos un montón de raids ahora mismo seguidas, así que Desearme suerte, dejar un pedazo de like por favor para darme suerte Porque este legendario me está costando demasiado Segunda raid del día de hoy, no sé si llevo 32 con este, algo por el estilo Así que vamos a darle al Darkrai, me da miedo darle ya Nada de nada ¡Ojo! Otro 98 Qué lástima que no ha salido Shiny este Qué lástima que no ha salido Shiny este Habría sido increíble O sea, la espera habría valido la pena si me llega a salir Shiny este Darkrai Pero bueno, sigue siendo 98 Sigue estando brutal por nada que no es 100% También una lástima Pero, a ver, 98 está muy muy bien, es prácticamente perfecto Vale, o sea, prácticamente perfecto Y a ver si se viene, que ahora es lo difícil, que a veces se tardan en... Uy, casi a la primera Tío, casi a la primera y me quita el susto de que se pueda escapar Pero no, no me lo va a quitar, no Vale, atácame desde el medio, perfecto Lanzamos y excelente en todos los morritos Ahí ya estamos, tiro perfecto con doradita ¿Y se viene con el tiro perfecto? No, no se viene con el tiro perfecto No te vayas a los lados, Darkrai, por favor Que ahí no te puedo hacer el excelente Vale, ahí está, se vuelve a venir al medio Venga, atácame ahora, Darkrai Ahora es el momento de atacar, compañero Ya que no ha salido azul, ¿sabes? Que tendrías que haber salido azulito Pues como mínimo, atácame Y se va hacia el otro lado Ahora es increíble esto Vente al medio, por favor Vente al medio, por favor Nada, me ataca en el lado Voy a tener que lanzar Y nada, es que en el lado es muy difícil de hacer el excelente Menos para mi gusto, es bastante complicado No se atrapa en el tiro malo que le he hecho Y se va ahora hacia el otro lado Ahora al medio, venga, ahora ataca, ataca Ataca, por favor Vamos Darkrai Ya sabes que si le lanzas sin que te ataque Te puede atacar al instante Y puedes perder la Honor Ball Y si es 98 Pues como que no quiero perder Ninguna sola Honor Ball También debería llevar un compañero Que le pueda devolver la Honor Ball Por si acaso Por si fallo, vale Que nunca se sabe Otro excelente Ahí está, si está en el medio Es más asequible hacer excelentes Una, vamos Dos, vamos 98 Me lo va a pelear Me lo va a pelear Me va a hacer sufrir No pasa nada Otro excelente más Dos excelentes seguidos Venga Darkrai, por favor, compañero Eres de lo mejorcito que me ha salido Otra vez Dos intentos En sus capas Que encima hace dos intentos A propósito Para que Piense yo que se va a atrapar Voy a hacer bola curva Y nada Aún así no llego a hacer excelente Pero bueno Se atrapa con el tiro malo Un toque Tiro malo No Con tiro malo no Me quedan diez intentos No pasa nada Lástima que me he atacado Sin que le tire la dorada Va, vuélveme a atacar ahora Que estás en el medio, tío Por favor Se va hacia el lado No me ataques ahí Y me ataca ahí Lo sabía Vale Excelente en el lado Vámonos Vámonos Excelente en el latito Que le he hecho, eh Esta es la buena O sea, de hecho Excelente en el lado Darkrai Me estás troleando demasiado ¿Sabes? Entre que no sale Shiny Y ahora no se voy a atrapar este Vale, va Ahora en el medio Perfecto Perfecto Otro excelente El hecho creo que ya Cinco excelentes en total, eh De unos siete tiros Una Dos No se puede tirar mejor Vale Vale Noventa y ocho Que si nos viene Segundo Noventa y ocho Que saco de Darkrai Más de treinta raids Que están empezando a dar sus frutos ya Porque como mínimo Saco dos noventa y ocho Ningún Shiny Eso sí Pero estoy viendo que el Shiny Tiene que estar a tocar Tiene que estar a tocar Incluso el cien por cien ¿Por qué no? Confiemos que pueda llegar a salir Otro intento más De Darkrai Ya no sé si reír Llorar O qué hacer Vamos a darle al Darkrai Nada de nada Normalito Y ciento dos Hombre Después del noventa y ocho No me voy a quejar Porque salga malo Pero sí me voy a quejar Por el color del Darkrai Cuarta raid Del día de hoy Creo que la treinta y cuatro Vamos ahí con números Pares Vamos a darle al Darkrai Y nada De nada Treinta y cuatro raids Claramente es el legendario Que más Me está costando De conseguir Un legendario singular Ya me entendéis Da igual ¿Vale? Es el Pokémon de raid Legendaria que más Me está costando sacar Shiny Como mucho Nunca había llegado A las treinta Para sacar un Shiny Veintialgo sí Pero treinta Más de treinta Nunca Y Darkrai Voy a tener que llegar A las cuarenta A este ritmo Probablemente Para sacar el Shiny Todavía creo que haya Algunas raids más Por hacer Así que lo seguiremos Intentando Pero Me va a dar Un ataque al corazón Quinta raid Del día De hoy Vamos a darle al Darkrai Ya no sé Ya no sé En fin Le damos Vamos Lo que ha costado A la raid Número treinta Y cinco Ha salido el Shiny Que es muy malo ¿Vale? Pero ha salido El Shiny Al fin Dos mil sesenta y nueve Va a ser el Shiny Que me sale Vamos a atraparlo Al fin Chicos Ya está Ya puedo relajarme Con Darkrai Tengo dos noventa y ocho Tengo el Shiny Haré alguna más Para ver si consigo Un Shiny mejor Pero Ya está Ya estoy mucho más tranquilo ¿Vale? Ya estoy mucho más tranquilo Así que genial Aquí está Darkrai Shiny Por fin Considimos a valorarlo Porque tiene que ser muy malo Ataque 10 Defensa 12 Y vida 12 Ya miraré a ver Si lo puedo llegar a usar En la liga ultra Para sacarle algo de uso Al Shiny Pero por fin Lo saco Lo veo y no me lo creo De verdad O sea Me ha llegado a taladrar Tanto tantas raids Que lo estoy viendo Y no me lo estoy creyendo Pero sí Aquí lo tenemos Darkrai Shiny Ride número 6 Del día de hoy Ride número 36 Aproximadamente En total de Darkrai Y ya ha salido el Shiny Tengo dos noventa y ocho Ya estoy respirando Ahora pues a ver Que sale a más a más Vamos a disfrutar Ya de las raids De Darkrai Sin la tensión Le damos Y no va a ser Shiny Y va a ser de 64 Un malo más Que se une a la familia Pero como os he dicho Ya me da igual Ahora ya que venga Lo que tenga que venir Última raid Del día de hoy Ya está Ya no voy a hacer más Quizás mañana Que es el último día O alguna Pero hoy Se acabó Voy a descansar De Darkrai Que yo creo que me lo merezco Vamos a darle al último Y a ver Que pasa Shiny Vámonos Ojo Ojo Yo creo que es 93 Yo creo que puede ser 93 Depende del ataque Vaya Última raid De Darkrai Evidentemente Vaya piña Uff Del corazón A mil por hora Voy a lanzar hacia el lado Da igual Es que los Shinies Se atrapan a la primera Si son de raid Luego hay gente que me dice El Shiny salvaje Se me ha escapado Los salvajes Se pueden escapar Son los de raid Los que se atrapan siempre Vamos a ver Que tan bueno es Depende del ataque Pues será más bueno O no Que prefiero en la edad Que tenga el ataque elevado Y va a ser 93 Con ataque 15 93 Con ataque 15 Así que Creo que tengo Un bonito Darkrai Para chetarme al máximo La verdad 93 De Darkrai Shiny Ha valido la pena Tanta raids Tanta espera Porque sacamos Dos Darkrai Shinies Y uno de ellos 93 Ataque 15 Para terminar el vídeo Aunque De buena manera Ya lo hemos terminado La verdad Vamos a darle Al sello semanal Que todavía lo tengo que recoger Y a ver Que tan bueno Me sale Ese ferro set Antes de recogerla Eso si Voy a tirarme un trocito Estrella Porque dan más polvos Telares ahora Así que Vamos a bajar Tiramos Trozo estrella Y vamos a darle A la recompensa Semanal 7500 De polvo estelar Piedra De teselia Fabulosos Esos polvos telares La verdad Y le vamos a comenzar El encuentro Hay que decidir Que no sé cuál es El ferro set 100% De investigación Pero ya tengo Un 100% De raid Vale Me salió un 100% De raid Que todavía tengo que evolucionar Por cierto Pero me gusta Me gusta sacar otro Porque creo que no tengo Ninguno para PVP El 100% No lo voy a usar en PVP O sí Quizás Pero no lo creo Lo ideal sería sacar Uno bueno De estadísticas Así que vamos a ver Este qué tal está Y va a tener El ataque bajo No está nada mal Sacamos caramelos Que también está Fantástico Y ahora sí Que ya podemos terminar Este vídeo Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado Fantástico Al fin he tenido Un día de suerte Con Darkrai Y un día con mucha suerte Con Darkrai Así que dejad un pedazo de like Que tengáis la suerte Que hoy sí que he tenido Un saludazo Y nos vemos En el próximo vídeo